En las elecciones nacionales, el segundo candidato, que en este caso es la segunda fórmula presidencial-vicepresidencial, es decir, el que perdió pero quedó de segundo, tendrá derecho a ocupar una curula en el Senado y en la Cámara, presidente y vicepresidente, durante los cuatro años para ejercer la oposición, porque eso hizo en la campaña, era alternativa de poder. Esas curules son adicionales. En el caso regional, el candidato a la gobernación o a la alcaldía que no ganó, tiene derecho, si quiere, a ocupar una curul en la Asamblea, en el caso de la gobernación y en el Consejo, en el caso de la alcaldía. Si no quiere hacer uso de ese derecho, acudirá a la curul el compañero de su partido, que de acuerdo al escrutinio y la autoridad electoral lo llame a ocuparla, de manera que el partido no va a perder en ningún caso la curul.